¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Presidente, por la palabra. Y como dijo el compañero Gioja, feliz día para todas las mujeres. Claramente el tema de la deuda es uno de esos temas, el tema de hot-out es uno de esos temas que tenemos que dar solución. No podemos seguir arrastrando este tema mucho tiempo más y hay que darle un cierre definitivo a este capítulo. Claro, está que el proyecto, el acuerdo que se ha firmado con hot-out o que se está cansando, no es un acuerdo que me guste. Creo que a nadie le gusta tener que asumir estos costos con los buitres. Dicho esto de vuelta, creo que son temas que tenemos que cerrar y tenemos que buscar una solución definitiva a este conflicto. Esto no tenemos que confundirnos tampoco como que porque arreglemos con los buitres y arreglemos este conflicto, inmediatamente los problemas de Argentina van a desaparecer. Los problemas de inflación, los problemas de falta de creación de empleo, los problemas de falta de inversión, la caída en el consumo, esos son problemas que atañen a políticas internas y que creo que hay que corregirlas y hay que volver a encauzar, sobre todo devolviéndole el poder adquisitivo a la gente que ha venido sufriendo muy fuerte el efecto de la inflación. El proyecto como se ha presentado, nosotros consideramos que debe ser mejorado, por lo menos en tres ejes centrales, que los resumo y después desde ya pasaré al detalle artículo por artículo. El primer tema se refiere al andamiaje legal. Nosotros creo que hay un consenso sobre alguna fragilidad que puede haber en términos del avance que ha tenido la negociación, y ahí es esencial que contemos con los dictámenes que, si yo no me equivoco, fue el Ministro Parcay o el Secretario Caputo el que han planteado que teníamos dictámenes de estudios de abogados. ¿Es así, Presidente? Efectivamente es así. Sería muy importante que se incluyan, para que todos los diputados, tanto acá como la discusión en el recinto, tengamos esos incorporados en el dictamen, tengamos esos informes para que los podamos evaluar y ver bien el riesgo legal que tenemos en esta materia. Si bien coincidimos todos en términos de, racionalmente, que la cláusula Rufo es una cláusula que está caída, lo cierto es que la tentación o el riesgo a que alguien haga uso de esto existe y yo no puedo asegurar que no haya un juez norteamericano que después termine agarrándose de esto y volviendo a ver este conflicto. Con lo cual ahí, al igual que se lo hice propuesta al Ministro Parcay y a su equipo, sería interesante poner o pedirle al juez Griesa que incluya en el cierre una nota que diga que todos estos acuerdos son efectivizados después del vencimiento de la cláusula Rufo. Eso creo que da un paraguas adicional. Lo mismo que el tema de tratar de que se fijen como condición para los pagos, la renuncia a litigios futuros por parte de los holdouts. Eso claro está que posiblemente sea difícil redactar en el proyecto porque depende de una jurisdicción extranjera. Creo que son temas que el equipo económico debe tratar de negociar y arreglar en la justicia norteamericana. El segundo punto tiene que ver con los distintos tipos de oferta que hay en el proyecto. Es cierto que hay dos ofertas bien definidas, pero después a esas ofertas se le han ido haciendo modificaciones o incorporando gastos, incorporando comisiones, etc. Entiendo que los acuerdos están firmados y que son difíciles modificarlos, pero creo que hacia adelante por lo menos deberíamos incurrir en alguna restricción a por lo menos que la oferta base no pueda incorporar gastos adicionales a los que están establecidos justamente en el proyecto con la oferta base. Después le digo, Presidente, en dónde creo que se pueden incorporar estas modificaciones. El tercer punto tiene que ver con esta idea del cheque en blanco, de que no tenemos un control por parte de este Congreso de cuáles son los montos y cuáles son las restricciones que se están poniendo en términos de la emisión, el título de bonos o las características de la emisión que se están realizando. Creo que ahí también el proyecto debe sufrir modificaciones para limitar bien claramente cuáles van a ser los alcances de las emisiones y poder restringirlo de esa forma. El cuarto punto, el cuarto eje central para nosotros antes de pasar al articulado, creo que tiene que ver, está relacionado con el punto anterior, creo que tiene que ser con devolverle al Congreso el poder de controlor que tiene sobre la materia de la deuda. Creo que debemos volver a tener con exactitud y sin tener miedo a que haya, perdón la expresión, pero un puenteo de este Congreso y hay que dejarlo, creo que bastante establecido. Siguiendo estos cuatro ejes centrales, si le parece, Presidente, voy artículo por artículo donde yo incorporaría algunas modificaciones en línea con estos ejes que le he comentado. Desde ya que después el texto que les estoy proponiendo se los puedo pasar por Secretaría para que lo tengan con exactitud y se pueda discutir. El primero tiene que ver con el artículo número 2 del proyecto. Ahí se habla de que el Ministerio de Economía y Hacienda va a hacer un informe semestral sobre los avances. Yo creo que tiene que ser informes mensuales por la importancia de este tema. Y no solo tiene que restringirse a las tratativas y acciones, sino también tiene que estar bien claro y tiene que estar bien determinado cuáles son los alcances, los términos, condiciones y las futuras emisiones que el Poder Ejecutivo pueda realizar o acuerdos que pueda alcanzar. En el artículo 4, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, los distintos ofertas que se han ido realizando y si bien, como decía, tenían dos ofertas claras, hubo excepciones. Creo que lo que tenemos que hacer es restringir esas opciones y poner justo antes, después del artículo 4.A, a continuación poner una nota que diga que el Poder Ejecutivo Nacional no asumirá ningún gasto ni cargo excedente a los tenedores de títulos públicos que estén abarcados por la oferta base. Esto lo que se hace, señor Presidente, es evitar que puedan volverse a producir acuerdos en la línea de lo que se ha hecho, por ejemplo, con el italiano Nicola Stock. El artículo 6 se refiere a los títulos que se van a emitir para hacer frente con esto, a estos acuerdos. Creo que ahí se deberían incorporar los detalles de la emisión que va a llevar adelante el Ministerio de Economía, el anterior Ministerio de Economía, perdón, todavía tengo la denominación anterior, el Ministerio de Hacienda, y contarnos cuáles son todas las características justamente de estas emisiones. Adicionalmente, creo que hay que poner una restricción, yo la agregaría como tercer párrafo, una restricción que diga que si por algún motivo la emisión de títulos excede el monto de los arreglos que están dispuestos, debería incorporarse una restricción que diga que el Poder Ejecutivo no podrá disponerlos para otros fines y ese sobrante tenga que pasar por el Congreso de la Nación para su correcta asignación. Una sugerencia respecto al artículo número 12 que tiene relación con volver a los contratos anteriores sin la reinstalación del boni, creo que ahí se debe estudiar, pedirle al Banco de New York la renuncia de todo posible litigio futuro que pueda creer que le corresponde por el dictamen de la ley de pago soberano que ha hecho que se corra al Banco de New York como agente de pago. Creo que estas modificaciones deben ser incluidas para, de vuelta, cumplir con los cuatro ejes que creo que deben mejorar el proyecto, que si quiere, se los repito, tienen que ver con reforzar el andamiaje legal, tiene que ver con restringir las futuras ofertas que puede hacer el Poder Ejecutivo a los tenedores que no han entrado todavía en estos acuerdos, limitar los montos de endeudamiento, no dar esta idea del cheque en blanco y volver a recuperar el poder que tiene el Congreso en términos de contralor en este tipo de materias. Muchas gracias.